El día de ayer a las 14.30 la carretera Potosí-Sucre ha tenido un caso, un hecho de tránsito en el que lamentablemente una persona de sexo femenino ha perdido la vida. Se trata de una vagoneta marca Toyota Corolla de uso particular que era ocupada por una familia que había salido de Potosí con destino a Betanzos. Lamentablemente la imprudencia del conductor, el exceso de velocidad hace de que la vagoneta luego de una curva al tomar un puente impacta contra el parante del puente y se embarranca. Y a consecuencia de esto tenemos el fallecimiento de la señora Dionisia Fernández Llanos de 54 años de edad, madre del conductor. El conductor Joel Feria Fernández de 24 años que está lesionado, ha sido trasladado al hospital Daniel Bracamonte, al igual que Ruth Feria Fernández de 17 años de edad e Isaac Peñaranda Feria de 4 años. Entonces este hecho lamentable una vez más a consecuencia de la imprudencia del conductor por el exceso de velocidad tomando en cuenta que había una curva y las curvas tenemos en esta casetera. La señalización correspondiente, hecho que algunos conductores y responsables no están tomando en cuenta. Entonces el caso ha sido erradicado en la localidad de Betanzos, el Ministerio Público y Tránsito de Betanzos. Se han hecho cargo de la investigación para determinar las responsabilidades de este hecho.